Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Van pasando mujeres que al consignan esto a mí. Cada día que pasa más dueña de mí misma sobre mí misma cierro mi mirada interior. En medio de los seres la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos ni tolero Señor. Ahora van pasando mujeres a mi lado cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado. Se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes. Van soñando embriagadas los pasos al azar. la claridad del cielo se aposienta en sus frentes y como son muy finas se asoyen soñar. Sonrió a su belleza tiemblo por sus sueños el final de su alma quien lo recogerá. Son pequeñas criaturas mañana tendrán dueños y ella pedirá flores y él no comprenderá. Les llevo una ventaja que place a mi conciencia los sueños que ellas dejen no los supe tejer. Y en mis manos ignorantes no perdí mi inocencia como nunca la tuve no la pude perder. Nací yo sin la cura pequeña todavía el pequeño cerebro se puso a combinar. Cuenta mi pobre madre que como comprendía yo aprendí temprano la ciencia de llorar. Y el llanto fue la llama que secó mi blancura y en las raíces mismas del árbol sin brotar. Y el alma está candente de aquella quemadura hierro al rojo mi vida como pude durar. Alma mía sola limpieza escondida con orgullo sombrío nadie la arrullará. Si en música y vida fuera el alma dormía el alma comprendiendo no despertara ya. Tengo sueño mujeres tengo un sueño profundo oh humanos que un día el paso del lisa mi corazón susurra me hagas ir en el mundo mi alma fatigada musita calla grupo 0 explica simplifica divide y ama la libertad de pronto entró la libertad la libertad no tiene nombres no tiene estatuas ni parientes la libertad es feroz la libertad es delicada la libertad es simplemente la libertad desde el centro neográfico de la Moncloa en acción estoy perdido entre nubes de olvido hongos hongos una multitud abriendo a puñetazos un futuro hombres desesperados de amor mujeres de amor al viento hombres mujeres flameando banderas de inguera la voz del pueblo la voz del pueblo gritándose a sí misma cero un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción llegue para para que la canción llegue hasta nosotros y a la canción flotando nuestro cuerpo la voz del pueblo levantándose sobre todo de Dios la voz del pueblo gritándose a sí misma cero un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca jamás volveremos a implorar de rodillas y pondremos en la canción fuerte fuerte todo el recuerdo la memoria infinita de juventud de nuestros pasos para que la canción llegue en el aire hasta nosotros la voz del pueblo levantándose sobre todo de Dios la voz del pueblo gritándose a sí misma se robó un pueblo entero quebrado por un grito no haya nunca más volveremos volveremos implorar de rodillas un pueblo entero quebrado por un grito no no vamos ya nunca más volveremos a implorar en rodillas no 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 Voy a leer del libro La mujer y yo El poema número uno Puedo estar contento De haberla conocido Algo de ella he recibido Algo le he dado Más Hoy quisiera hablar Del lado oscuro Cuando yo le pedía Su verdadero amor Su cuerpo temblando Su alegría futura Ella me daba Sus dudas Su vergüenza Y cuando Resaltado por pensares Que vienen hacia nosotros De futuro Le pido que oleos los dos juntos Por los inocuos amables del mundo Volar juntos Le digo Por los mundos Donde la palabra Hace la música Y el color Ella Me da su miedo Su amor paralizado Un teatral Anticipo de la muerte Cuando tiernamente Cuando tiernamente Le pido que bailemos Comienza a mover Sus nalgas Con voluptuosidad Me desafía Y me llama Por mis nombres propios Intelectual Sin clase Poeta cobarde Débil Marica Y me pide Por favor Que la azote Antes de bailar Me quito el cinturón Con elegancia Y le digo Apretando los dientes A ver mi amor A ver ese culito Y ella Vomita orgasmos Por doquier Cuando le prometo Cerca de su oído Pegarle con pasión Sin debilidades Después Cuando ella Comenzó a ganar Algo de dinero Hacíamos el amor Más civilizados Ella Se levantaba La falda azulada Y ofrecía Sus nalgas Casi perfectas Al castigo Que yo le aseguraba Día a día A cambio De su amor Para siempre Y yo Sin besarla Sin acariciarla Como antaño Le pegaba Cuatro o cinco Latigazos En el culo Sin emocionarme Demasiado Casi fríamente Y ella era muy feliz Hasta la semana siguiente Cuando pasaban Dos o tres días Me decía Todavía siento Mis nalgas Es hermoso Ir con ellas Todo el día Los hombres Me desean En los sueños Y las mujeres Me envidian Soy feliz Hasta que un día Cansada O aburrida De gozar Siempre De la misma manera Abandona El trabajo Y habla De amigas De mi refinada Estudiada Subirruedad Les cuenta Con todo el ojo De detalles Los secretos Del polvo El goce De la tierra Cuando se riega Con los líquidos Del amor Su semen Caía por mi cintura Les cuenta Como una lágrima Perdida Sin destino Yo me abría Y él Hola Hoy estamos haciendo Un homenaje A la mujer Puesto que el lunes Es el día De la mujer Trabajadora Bueno Entonces Vamos a leer Algunos poemas De amor De este libro Que es La mujer y yo De Miguel Oscar Menaza Yo elegí Para leer El número cuatro Que dice así Nos mirábamos A los ojos Y nos decíamos Hoy daremos La vuelta Al mundo En ochenta besos Y nos aferrábamos A cualquier ilusión Y volábamos Más allá De las nubes Hacia el centro Galáctico Del amor Y surgía El poema Después Cuando volvíamos Volvíamos Cayendo A velocidades Inauditas El choque De los cuerpos Contra el viento Veloz Nos ponía contentos Y algo Nos excitaba Después Caíamos Sin más En un amor Cualquiera Este es un amor Terrestre Decíamos Sorprendidos Un amor Vulgar Sin límites Por eso Por eso Es que No existe Después De los viajes Al cielo Y a las Estrepitosas Caídas Quedábamos Impresionados De nosotros Mismos ¿Quién En nosotros Pudo Ese amor Sublime? ¿Quién Fue En mí El fuego De tus besos? ¿Quién En ti Amada Voló tan alto Como el cielo? ¿Quién Diluyó Nuestros cuerpos En la palabra Amor? ¿Qué fue Lo que pasó En el mundo Mientras nosotros Hacíamos El amor? Tal vez Un elabón Del hombre Que se ha roto Para siempre Seguramente Amado Le dije Con ternura Incipiente Alguien Murió de más Alguien Vivió de menos Seguramente Te darás cuenta Que mientras Hacíamos El amor Y fueron Condenados Los hombres Justos Y fueron Puestos En libertad Los gobernantes A él Hubo un momento En que mis reflexiones Le parecieron Un poco Exageradas Y sin mirarme Francamente A los ojos Intentó Decirme Hubo gobernantes Que fueron Condenados Y hubo Hombres Justos Que luchando Consiguieron Su propia Libertad Y Mirándome Con algo De desprecio Hombres Como yo Que lo dieron Todo Para la libertad Y no me Quejo Ni simulo Estar demasiado Vivo Pasó Lo que pasó Y nuestro amor Fue La raíz Del tiempo Gracias Muchas felicidades Gracias Gracias Gracias. Gracias. Y movimiento tal que las balas se venían a clavarse mi cabeza, le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra hermana entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió de enamorada. No, la mujer la que murió fue la bala. Menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo y tu movimiento tal que las balas se venían a clavarse mi cabeza. Le dieron al cantinero y una que rebotó. En la lámina de acero dio una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin hacer herida. En la piel de una mujer y murió de enamorada. No, la mujer la que murió fue la bala. Ah, ya saben chicas, hay que aprender a defenderse, pero somos preocupados. Si somos más podemos ser mejores y nos defendemos mejor. ¡Muy bien! Hola. 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 yo voy a leer un poema que habla de la mayor de la mujer y la poesía ella no me quería enjuiciar solamente a mí ella quería enjuiciar a toda la humanidad a veces éramos como dos camaradas ella en esos momentos se ponía nerviosa cuando yo la trataba como a una mujer después cuando estaba en la cama se enojaba si yo le amaba en la guerra delante de los niños parecía una madre normal, dieta corriente cariñosa después cuando afretaba entre sus dientes alguna bandera de pan y libertad era una verdadera pantera enamorada siempre más veloz más inteligente que su presa en medio del campo de batalla parecía una verdadera diosa del aire ninguna guerra se animó a matarla y ella solía florecer en plena guerra desde temprano a la mañana enardecía a los soldados jóvenes y ponía en alerta a sus superiores ella en realidad era el espíritu de nuestras armas sin ella nuestras armas perdían eficacia sin ella nuestro ejército no existía cuando perdíamos una batalla ella explicaba que una batalla no era la guerra y que de cualquier manera a veces uno otras veces otros alguien tenía que perder cuando ganábamos una batalla ella no explicaba nada solo bailaba y bailaba y bailaba hasta el amanecer después descansaba un día y otra vez a la guerra nadie podía aguantar su marcha destruía todos los ejércitos enemigos y también destruía sus propios ejércitos ella se llama poesía es una mujer y no quiere la guerra yo no sé qué elegir si un secreto o un poema bueno no lees uno luego lees vamos a empezar por el secreto ella me dice por supuesto sin saber que hubiese querido tener un hijo conmigo ella misma dice que yo le respondo que ella es una tonta y que la odio un poco me tiene en observación me dice a ver cómo trabajo acaso acaso no está pensando que todo esto que me pasa con usted es un invento y todo es un invento usted me está llamado ignorante porque yo sé que no es un invento el psicoanálisis puede ser un invento mi vida no luego lo ríe como una loca y me habla de una amiga poeta para poder decirme que le doy asco dice que me ve grande pero no tanto como para poder con ella usted nunca quiso que fuese su hija tenía que meterse en líos usted nunca quiso ser mi mamá usted doctor es un hijo de puta nunca me quiso lo único que le importaba de mí era mi dinero usted me da asco y sin embargo estoy enabrada de usted pensando bien usted es mi único consuelo por otra parte bastante barato psicoanalizarse ser tan original lo que tengo es un miedo terrible después de tanto tiempo haciéndome la paja nada me saldrá bien doctor se lo digo conmigo solo es posible fracasar déjeme partir eso mismo me dijeron las manapasadas compañeras suyas se ha ocurrido vaya a la mierda ay que cosa que caray y ahora un poema muy buena sesión de psicoanálisis muy demostrativa del proceso transferencial del libro La mujer y yo de Miguel Oscar Menasa el poema número 42 cuando las diferencias son radicales eso quiere decir que somos diferentes desde las raíces nuestras diferencias formales son en realidad diferencias estructurales cuando ella le hablaba así a otra mujer yo temblaba o la quería matar o la amaba y las dos cosas eran terribles para mí no es querida que no me guste el tono del color de tu vestido es que yo nunca me pondría una cosa así no te pondría nunca una cosa así pero bien que te lo follaste a Pepe y eso que tiene que ver nada pero ahí se muestra tu confusión ¿Vetido baratos? no pero hombre barato sí yo no te dije que tu vestido era barato te dije que era de muy mal gusto yo tengo mal gusto yo tengo mal gusto pero bien que te lo follaste a Pepe pero eso que tiene que ver con tus vestidos nada solo que Pepe es mi marido y como vio que la otra un poco se sonrojaba agregó te parezco muy moderna ¿no? no ¿tú moderna? no Pepe hijo de puta está celosa pero si la mujer de Pepe soy yo tú tendrás los papeles en regla pero yo lo amo y mi amor por él no hay papel que me lo pueda quitar para mí aunque lo mates yo lo seguiré amando para mí para mis amigas Pepe será tu marido pero es mi hombre ¿y tú? ¿qué le dijiste? pregunté creo que ansioso nada no le dije nada pensé que a mí me había pasado lo mismo con otro hombre y su mujer nada no le dije nada la dejé soñando y me fui a casa a dormir con Pepe y a él tampoco le dijiste nada decirle a Pepe nada pero a la noche haciendo el amor sentí que ella estaba con nosotros y yo goce más pero no dije nada y a Pepe tampoco ojo aplausos y a la noche dramatizar sí un corto de tránsito también cruce a la gana graciano La sabiduría. La sabiduría. Haciendo gala de su crecimiento. Crecía entre la soledad. De ásperas rocas y solitarios peces. Peces hambrientos enloquecidos por la soledad. La sabiduría es un arte. Y a mala muerte temblar es lo que necesita. El hombre para vivir. El hombre para vivir. La naturaleza ya es sabía. El hombre puede ser otra cosa. Temblar es lo que necesita. El hombre para vivir. El hombre para vivir. Estoy lejos de todo. No quiero volver. Soledad, altura y soledad. Las esencias no existen. Pero su cuerpo sí. Huyo de mi propia luz. Porque mi propia luz. No es la luz del hombre. Soy entre nosotros el que desata los nudos más lejanos. La soledad más que un hábito. Es una condición de la belleza. La sabiduría es un arte. Y a mala muerte temblar es lo que necesita. El hombre para vivir. La naturaleza ya es sabía. El hombre puede ser otra cosa. Temblar es lo que necesita. El hombre para vivir. El hombre para vivir. El hombre para vivir. La mirada femenina de un olio domina el ambiente central en Barrio Norte. Un hombre mayor permanece sentado junto a la pintura. Algo de él hay en la mirada. Miguel Oshermenaza, ese hombre, es el autor del cuadro. Pero no solo es pintor, sino psicoanalista, poeta y escritor. Dice que nació dos veces. En Buenos Aires y en Madrid. Donde vive desde su exilio en 1976. Se ha dedicado al estudio de las mujeres por más de 35 años. Su producción combina el psicoanálisis y el arte. Los resultados de esa realización se condensan, innovadores y caóticos, en La Mujer y Yo, un libro de poemas que se analizó en el último congreso internacional organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. El encuentro fue el fin de semana pasado en el Centro Cultural San Martín, donde casi 500 asistentes reflexionaron sobre la sexualidad, el goce de las mujeres y una particular visión acerca de la revolución femenina. En el libro hay mujeres masoquistas, dominatrices, miserables, ambiciosas, dóciles, glaborosas y violentas. Hay hombres sumisos, agresivos, femeninos, engreídos, machistas y repulsivos. Hay personajes poseídos por fantasías banales que conversan en diálogos imaginarios sin mediaciones. No hay errores imposibles o posibles porque no hay una idea de amor sino múltiples conceptos protagonizados por diversos personajes. Pero ninguno de ellos se resume en un estereotipo masculino o femenino específico. Menaza los defiende a todos con rigor durante la entrevista. Dice que son símbolos de una época, esta, aunque no se identifique con ellos. Dice que ellos forman parte de la producción poética que comandará una nueva revolución liderada por mujeres. ¿De qué se trata? Menaza contesta. La mujer tiene que formular su propia tesis de cómo se debe vivir, cómo se debe trabajar y qué se debe hacer con el producto del trabajo. Porque ella es la única que puede revolucionar el sentido. Tiene que dejar de ser un objeto de deseo y convertirse en un sujeto deseante. Las mujeres han participado en las revoluciones de los hombres, pero nunca han hecho la suya. Esos procesos no les pertenecían. Eran congruentes con un modo masculino y excluyente de pensar la realidad. Las revoluciones masculinas ya han fracasado. ¿Fracasó el cristianismo? Habría que revisar el marxismo porque fracasó en el intento de llevarlo a una política de Estado. Y fracasó la sociedad del confort, del capitalismo. Ninguna pudo mejorar la vida de las mujeres y de los hombres. Y estamos en el mismo lugar de hace 500 años. ¿Qué se lograría entonces? Entonces, un proyecto donde la mujer pueda ser protagonista de los movimientos que originan los cambios en la sociedad. No sé cómo será, pero pienso que estará comandada por la poesía. No fue fácil para mí escribir esos poemas porque no estoy de acuerdo con nada de lo que escribí. Pero el poeta es un alcahuete de su tiempo, del mundo en que vivimos. En definitiva, es un historiador. Toda revolución fue anticipada por un poeta y yo creo que la mujer está fabricando su poeta. ¿Cuál sería el vínculo entre la poesía y el psicoanálisis? Menaza. Hay una semejanza irremediable entre la poesía y la interpretación en el psicoanálisis. Ambos son instrumentos que develan los misterios de la realidad. Son liberadores. Para Lacan, el inconsciente se estructura como un lenguaje. Yo pienso que está estructurado como poesía. Y si se puede cambiar el lenguaje, se puede cambiar la realidad. Si hay interpretación, el sujeto cambió. Y en los sistemas actuales, eso significa vivir en otro mundo que no es este. ¿Las mujeres y los hombres de su libro formarían parte de esta realidad? Menaza. Los estereotipos son formados y producidos por los modelos ideológicos del Estado. Pero en el libro, hay tantos estereotipos como poemas y más. Porque en cada poema, hay varios que además, hablan entre sí. Si consideramos esto, entonces podríamos decir que hay una ruptura de estos estereotipos para cualquier relación. No hay una única manera de relación. Así como no existe la heterosexualidad o la homosexualidad en sí mismas, sino la búsqueda del hombre y de la mujer. Las relaciones heterosexuales y las homosexuales que transcurren siempre de la misma manera son perversas. Como cualquier otra cosa que transcurra siempre de la misma forma. Solo un perverso soporta que lo único que le produce deseo son las bragas o las bombachas rojas. ¿Cuál sería la importancia de las palabras en las relaciones de pareja? Las parejas, en la realidad, no hablan. Y ese es el paso que da el libro. Aún las relaciones que parecen estereotipadas, ya no son tanto porque la mujer y el hombre pueden hablar. Eso produce un cambio porque las personas gozan más cuando se utilizan más palabras. El amor se revitaliza y las enfermedades se curan con palabras. Hay gente que retrasa su muerte nada más que para tener una conversación. ¿Por qué? Porque el goce verdaderamente humano es poder decir y hacer lo que las palabras construyen a mi alrededor. Si la mujer se dejara decir en su casa, en el trabajo, estaría construyendo la verdadera revolución femenina. En tanto, se dejaría decir tal cual es. Gracias. ¿La canción? Sí. ¿Cantamos la ley de talón? ¿Cantamos? La de... La de... ¿Está bien eso? Gracias. Si tú la engañas, ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también. Y si tú le pegas porque es más chiquitita, está permitido comprarse un revolver, pegarle dos tiros y decirle a la juez. Al tratar de matarme, el cabrón resbaló y dos tiros se pegó. Recuerdo haber ido a la policía, yo ando hoy con la cara hecha una porquería, vengo a decirles que mi marido me pega cada día, hasta con pastor. No sea exagerada, me dijo la psicóloga, y el policía dijo, lo tendrá merecido, merecido. Allí desesperada, al darme cuenta que nadie me escuchaba, pensé sinceramente comprarme un revolver y al llegar a casa, matarlo. Y adiós. Cuando llegué a casa, él ya me esperaba, con una escopeta detrás de la puerta, él se acercó como para besarme, pero en realidad quería matarme. Matarme yo tomando impulso, sal de la pistola, se la puse en los sueños y me disparé, y yo disparé. Después en mi casa, me luché tranquila, y me puse ropa, como para salir. Pero me tuve en la cama, y me sentía muy libre, y al comprobarme viva, creo que fui feliz. Cuando llegó el marido, yo saltaba en la cama, y me decía, ay, voy a saltar. Mirá, qué maravilla, mirá, qué rima estoy. Mirá, qué maravilla, mirá, qué rima estoy. El policía listo, dijo que estaba loca, y la jueza de turno, me dio la libertad. A partir de ese momento, mis amigas me atribuían. Y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban. Yo soy fuerte y por amor, hasta perdí la lección. Y un hombre debe saber, ganar y ganar. Cuando estábamos con gente, ella hacía de cuenta que nos llevábamos bien. Cuando otra mujer hablaba de mí, ella condescendiente aprobaba y sonreía. Cuando un hombre me besaba en la boca, ella se acercaba con picardía a sus amigas y le decía, vieron, es un hombre completo, un verdadero artista moderno. Las amigas reían a carcajadas y yo comenzaba a sentir que ella y sus amigas me estaban condimentando para comerme. No es que me diera miedo exactamente, pero sus risas siempre me inquietaban porque me habían contado cuando pequeño que las mujeres lloran, se quejan, reivindican todo el tiempo o casi todo el tiempo. Cuando una mujer comienza a reír, es porque el amor rompió en su crecimiento la celda oscura de su corazón y llevó encendido al centro de su cuerpo. Es por eso que cuando ríen y ríen, las veo haciendo de mi cuerpo una caricia y siento, sin comprender los alcances, que miles de bocas, miles de manos femeninas atraviesan todos mis verbos al unísono. Y ahí es cuando caigo, señores, sí, caigo, golpeado por el dolor de lo que nunca seré. Una mujer riendo junto a otras mujeres, planeando divertirse con el cuerpo del hombre. Como si de algo se diera cuenta, dejó de reír con sus amigas y me preguntó, ¿Te pasa algo, querido? ¿Te sientes bien? Nada me pasa, amor, le dije con ternura. Y mi sentir, aunque no lo creas, es todo tuyo. Mas en verdad, estaba preguntándome si el movimiento de vuestras tetas al hablar tiene que ver con alguna frase, alguna palabra. O el movimiento de vuestras tetas es simplemente, mientras se habla, una recomendación de no olvidar el cuerpo. Ay, tú, siempre queriendo sacar enseñanza de la nada, dijo Coqueta, mientras se abrazaba a sus amigas y entre todas reían. Son las ocho. Son las ocho. Son las ocho. Ahí, esta mujer siempre reclamando lo mismo. El chucho. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. El sexo, 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 la vida porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Que viene de desbordar, de alta te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. ¡Hasta la semana que viene!